Mi nombre es Romel Palacios, Brac, la empresa Rosquía es el Arbolito. Rosquía es el Arbolito empieza por la necesidad que teníamos de trabajar. Empezamos a trabajar con pan de harina y nos fue mal. Pasamos un tiempo sin trabajo, cuando nos vino la idea de trabajar el pan de maíz, la rosquía, y así empezó. Lo que nos motivó para seguir fue la buena aceptación que tuvo con nuestros clientes, el producto de buena calidad que empezamos a hacer. Lo más importante, primeramente Dios, el grupo de colaboradores que tenemos, nuestros trabajadores han sido excelentes, mi esposa, mis hijos nos han apoyado mucho, y nuestros clientes y proveedores que nunca nos han fallado. Hemos crecido mucho, tanto los trabajadores como nosotros económicamente. Hemos crecido en producción, hemos crecido en ser más organizados, en la familia y en los trabajadores. Tenemos alrededor de unos 26, 27 personas. Hacemos rosquillas, hojaldritas, empanadas, rosquillas de argolla, hojaldras de A5, de A10 Córdoba. La aceptación ha sido formidable en Ginoteca y en los departamentos. Toda la gente que viene de otros departamentos no se va sin pasar por Roquígerra del Arbolito. Ahorita estamos trabajando ya con los etiquetados, los códigos de barra, el pan especial que estamos haciendo para poder llegar a los supermercados a nivel nacional. Creo que es una de las mayores satisfacciones el aporte que hacemos al dar tanto empleo a las personas, especialmente a mujeres. Lo más importante es luchar y nunca darse por vencido. Si te va mal en algo, emprender otra cosa, otro negocio, pero jamás darse por vencido, porque en el momento que te hagas por vencido, tal vez a la vuelta de la esquina podía estar el éxito. Roquíger el Arbolito siempre está tratando de hacer un producto de calidad para que las personas que lo consuman en Ginoteca y en otras partes tengan el placer de disfrutar de nuestro producto. ¡Innovar y trabajar! ¡Qué buena idea para salir adelante! ¡Orgullo de mi país! ¡Y luego es un click producir del YouTube ¡zado! ¡Rgood Dum countries Bay! ¡Ma articles! ¡Gracias!